Bienvenidos al Laboratorio de Análisis Agroambiental de la Universidad Nacional de San Agustín. Este laboratorio fue inaugurado en el 2018 y su implementación fue posible gracias al convenio UNSA Investiga. Nuestra justificación para la implementación de este laboratorio fue principalmente entender que actualmente la agricultura convencional viene produciendo alimentos con uso excesivo y racional de agroquímicos. De tal manera que esta forma de producir alimentos estaría ocasionando algunas deficiencias en la inocuidad de los alimentos. Entonces, nuestro propósito para implementar este laboratorio con equipo de alta tecnología, de alta gama, pues ha sido justamente detectar residualidad de agroquímicos en diferentes matrices. Me refiero a suelos, aguas y alimentos. Esa es nuestra razón de poder haber implementado este laboratorio de análisis agroambiental. Muy buenos días, mi nombre es el ingeniero Luis Lipa, soy el especialista en el manejo de equipos en el laboratorio de análisis agroambiental y por aquí tenemos el equipo denominado cromatógrafo líquido de alta resolución, muy importante para la detección de niveles residuales de plaguicidas. Por este lado tenemos el equipo denominado cromatógrafo de gases, acoplado a un detector de masas. Aquí tenemos el horno donde va a trabajar una columna capilar para la detección de niveles de plaguicidas. Por este lado tenemos un equipo voltamperométrico. Este equipo es muy importante porque nos permite detectar metales pesados, pero especiados. Es decir, en estados de Valencia, por ejemplo, el plomo más cuatro, plomo más dos. Muy importante también para la inocuidad alimentaria. Bueno, actualmente estamos ya desarrollando investigaciones, apoyando investigaciones relacionadas a lo que es desarrollo o identificación de plaguicidas, en suelos y en algunos cultivos, digamos, muy característicos de la región de Arequipa. Y una vez entendemos que el laboratorio pueda cumplir su cierre, que es lo que nos exige un SINVESTIGA, podemos pasar a una segunda fase, en donde obviamente estaremos brindando servicios a la comunidad de la región, a fin de poder detectar en distintas matrices una serie de residuos agroquímicos especialmente.